Hola, un jueves más con vosotros y hoy os voy a hablar de una cosa que a veces en verano es fácil que pase. Conozco una persona que tiene una dermatitis desde hace muchos años. Ha seguido cantidad de tratamientos desde toda clase de antibióticos, de pomadas, de cosas. Y la verdad es que nunca ha tenido buenos resultados. Y cuando empezaron estos calores y sudores con los calores, pues se le puso la cara terrible. La familia le dijo, tienes que ir al médico. Ella decía, no, porque nunca me lo han resuelto, no, no tienes que ir al médico. Fue al médico, volvió a casa y yo le vi y le dije, ¿qué te han dicho? Me dice, me han dicho que son bacterias y hongos. Y le dije, bueno, pues sabemos la solución. Pues, ¿cuál es la solución? Mirad, el pH de la piel, el pH quiere decir lo ácido o alcalino que es, pues, un tejido o un producto. Y el pH de la piel es 5,5. Pero con el sudor incluso baja a 4,5. Le dije, pues si las bacterias y hongos en ese pH, que cuando te baja vive mejor, y tienes la dermatitis mucho más acusada, le cambiamos el pH. Y que le recomendé, carbonato de magnesio. Carbonato de magnesio lo tenéis con una mopa y la persona cuando llega a casa se pone con la mopa. Carbonato de magnesio en las zonas que tiene más afectadas y así se acuesta con él. Y seguramente a la mañana siguiente le queda un residuo, pero ya casi no se le nota. Yo le diría que lo siguiera conservando, que no se diera un aceite o una crema y al volver a casa, por la tarde, se volviera a poner. El carbonato de magnesio lleva el pH a 9,10. Y las bacterias y hongos que viven en un pH de 4,5 o 5 no viven bien en un pH de 9,10. ¿Qué me decís? No era esa dermatitis, no era ese tipo de dermatitis. Lo que tengo yo lo he probado y quizá no me va tan bien como a ella que se lo resolvió. Pues no habéis tirado el dinero. Con el carbonato de magnesio, con la mopa como os he enseñado, es el mejor desodorante que existe para las axilas. Y eso lo puedo decir yo personalmente porque los desodorantes me irritaban la piel. Yo tengo una piel enfermiza. Me irritaban la piel y probé el carbonato de magnesio para calmar la irritación. Pero vi que era el desodorante. Y claro, luego enseguida también lo entendí. Con el sudor, el pH a 4,5 o las bacterias que viven en eso, yo no tenía ahí ninguna dermatitis. Sino sencillamente que en ese pH viven bien ciertos hongos y ciertas bacterias. Y os va a servir como un buen desodorante baratísimo. Y si además os interesa tomar magnesio o las personas que lo toman oralmente, lo podéis tomar oralmente con agua de limón, zumo, naranja o yogur y os proporciona magnesio. Porque hay gente que dice, oh, pero no dicen que es mejor el cloruro. El cloruro normalmente es como se empezó a dar el magnesio, pero tened en cuenta que todos, todos los magnesios que toméis al llegar al estómago se transforman en cloruro. Hasta otro jueves.